Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre. Hoy vamos a tocar un tema interesante que tiene que ver con cómo manejamos nuestras finanzas personales, qué hacemos para no caer en crisis y cómo aprender a evitar que por un descontrol de nuestras cuentas lleguemos a perderlo todo. Veamos. El trabajador promedio no gana más de un sueldo mínimo. Los expertos toman como referencia que con este panorama los centroamericanos viven endeudados porque no pueden cubrir la cesta básica de alimentos y servicios para mantener a sus familias. Una situación que los hace cada día más pobres. Cómo retomar el control de su vida financiera puede ser un reto para cualquier persona que no haya aprendido a manejar su dinero con inteligencia. Construir una salud financiera requiere que manejes un presupuesto que te permita conocer cuánto ganas y cuánto gastas, para así saber con qué cuentas y la meta que se pretende alcanzar. Hoy en Alcierre le ayudaremos a crear conciencia financiera. Presentaremos una serie de estrategias para aprender y controlar los gastos y ahorrar de forma inteligente y responsable. Hoy presentamos las experiencias de vida de personas que cayeron en el laberinto de sus propias deudas y que no veían salida a la crisis financiera que atravesaban. Vamos a conversar con expertos en coaching dedicados a impulsar un programa educativo que oriente a los afectados a salir de sus deudas y recuperar su salud financiera. Este es el tema de hoy. Alcierre. ¿Cómo alcanzar tu salud financiera? Así es, hoy hablamos de cómo alcanzar su salud financiera. Y recibimos en el estudio de Alcierre a una experta en coaching transformacional y coordinadora del programa de educación financiera, Gabriela Castro Pereira, está hoy acá con nosotros. Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, por aportarnos todo ese conocimiento que tiene una experiencia de verdad exitosa con el programa de educación financiera que una empresa estadual en Costa Rica lleva a cabo adelante. Háblenos de eso, de qué se trata el programa de educación financiera. El programa de educación financiera fundamentalmente lo que trata es permitir a los participantes y las participantes que puedan rehacer un proyecto de vida, un proyecto de vida con libertad financiera, que sepan a través de la administración financiera y de sus emociones, porque el dinero está ligado muy íntimamente con las emociones, puedan salir de su crisis financiera y rehacer un proyecto de vida con bienestar financiero. Doña Gabriela, ¿cómo llega la gente allí a buscar ayuda, a concretar ayuda? ¿Cómo es el primer paso que da? Existen tres formas. El programa que nosotros tenemos, que es un programa que dura un año, las personas de forma voluntaria llenan un formulario. Nosotros hicimos una convocatoria hace tres años y se inscribieron 300 personas. Podemos atender solo 25 al año. Entonces, imagínense que tenemos bastante demanda. A través de las charlas de educación financiera vamos a los centros de trabajo. Las jefaturas convocan a su personal y el trabajo de coaching financiero son personas que desean una atención personalizada y hacen la solicitud y conforme a las posibilidades se les atiende. Me imagino que llegan desesperados o agobiados por las deudas. Sí, los trabajadores y las trabajadoras llegan muy desesperados, como usted dice, no ven una salida, muy afectados porque inclusive pueden llegar en una condición de insolvencia económica. Lo han intentado todo, según lo que ellos creen, pero no les da resultado. Es como cuando queremos bajar de peso y creemos que podemos hacerlo sin ir donde el nutricionista. O cuando la persona quiere también dejar algún vicio de las drogas o el alcohol y se le hace muy difícil. ¿Es parecido? Hay algunos estudiosos que abordan este tema como una adicción, inclusive se le llama oniomanía. Yo no comparto ese paradigma. Yo pienso que esto es un efecto de todo un sistema mercadotécnico, publicitario, de un sistema capitalista neoliberal que impulsa a la gente a gastar, que hay un sistema que le dice a la gente que es muy importante vivir de apariencias y tener un estilo de vida que no permite cubrirse con sus ingresos, pero que eso es fundamental para poder sobrevivir. En cifras alarmantes, las que presenta el Banco Central de Costa Rica, 5 mil millones de colones, algo así como 2 mil millones de dólares o más, que estarían en estos momentos prácticamente en la deuda de los trabajadores, de los costarricenses. Sí, el tema del endeudamiento, Gustavo, es un tema país. La mayoría de los costarricenses están altamente endeudados. Es un problema que el CONACIF, que es el ente rector del sistema financiero, ha tomado para abordarlo como una política pública de atender, porque es un tema que está afectando a la mayoría de los y las costarricenses. También habla de mil millones de colones en deuda por tarjetas de crédito, dos millones también por tarjetas de crédito, dos millones de tarjetas de crédito en circulación, y, bueno, de personas que más del 63% que optan por buscar una tarjeta de crédito por ofrecimiento propio de la entidad. Es que están todas las cosas, pareciera que todas las cosas estuvieran dadas para endeudarse. El sistema está totalmente diseñado para dejarnos un 5 en la cartera y para que los ricos sean más ricos y la clase trabajadora sea cada vez más pobre. ¿Y de qué se trata este programa, esa palabra de coaching transformacional? ¿Qué buscan transformar? Bueno, el tema del coaching es un proceso mediante el cual se guía, se acompaña y se retroalimenta a una persona para alcanzar una meta o superar un problema. Nosotros incorporamos el modelo CRACK de coaching transformacional elaborado por la doctora Ivonne Scott, que es la profesora y la persona que desarrolla el modelo CRACK y lo implementamos al programa de educación financiera mediante el cual la persona toma conciencia, reflexiona, asume responsabilidad y toma acciones para generar un cambio en su vida financiera. Bueno, vamos a hablar de ese cambio que también han logrado algunas personas. Doña Gabriela, vamos a una pausa, vamos de inmediato a establecer una pausa hoy acá al cierre, pero recuerden que hoy estamos tocando este tema interesantísimo que tiene que ver con su salud financiera. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más al cierre. Así es, continuamos al cierre por CD24 para toda Centroamérica y en esta oportunidad estamos hoy conversando sobre el problema de cómo sanear nuestras finanzas a nivel personal y recibimos a John Bosa Araya, él es uno de los participantes del programa de educación financiera. Él nos trae su historia, su caso. John, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Importante que nos hables de cómo te convertiste en un participante de este programa de educación financiera. Gracias, con mucho gusto. Bueno, venía con un problema de endeudamiento. Gracias al programa que se desarrolla en la empresa, pude ver que podía participar. Hice una solicitud y me incorporé, necesitando o buscando ayuda. ¿Y cómo llegaste en principio? Nos atestiguaban que muchas de las personas que llegan al programa de educación financiera llegan desesperados, ahogados por las deudas. ¿Era tu caso? Sí, claro. Empieza un proceso de endeudamiento casi incontrolable, pero en ese momento no lo podía explicar. Ahora sí lo comprendo. El manejo del dinero está muy asociado a las emociones y también a la parte de la cultura financiera, que es muy carente en este país, y sobre todo políticas. En el caso mío tenía una carencia de valores en cuanto a finanzas y esto venía desde un entorno familiar. También se habla mucho de que uno se mete en las deudas por las apariencias. ¿Era tu caso también? Como le digo, trata uno de... Tiene que ver con las emociones. En ocasiones trata de llenar uno ciertos vacíos, ¿verdad? Además de que no comprende cómo funcionan estas herramientas financieras y empieza uno a adquirir deudas fáciles, como son las tarjetas de crédito, para... ¿O créditos? Sí. ¿Una casa que no podías pagar, por ejemplo, también? Ese no fue exactamente el caso mío, sino exactamente... Fue hacia las tarjetas de crédito y algunos créditos para pagar tarjetas de crédito. ¿Y qué te pasaba con las tarjetas? Empecé un sobreendeudamiento, ¿verdad? Por no tener un control sobre los gastos, por no tener la cultura de tener un presupuesto. No, que fácil también que del banco te llaman, te ofrecen la tarjeta, pero no te dicen cómo se debe usar. Es que es eso lo que yo voy, la cultura de financiamiento, de finanzas. No comprendo la herramienta, ¿verdad? De tarjetas de crédito. Soy prácticamente un analfabeta financiero y entonces la maquinaria de mercadeo me induce y soy víctima de todo un proceso bien enmarcado para extraerme mi dinero, mi salario. ¿Cómo te ayudó el programa de educación financiera para salir de la crisis? Para mí fue muy exitoso, ¿verdad? Porque no jamás asocié que mis gastos estaban relacionados a mis emociones. Y también que no conocía mi parte interior y el programa me fue llevando paso a paso sobre hacer conciencia de que era lo que estaba ocurriendo. Y usar herramientas como el presupuesto. Yo nunca había hecho un presupuesto, no me había regido por esos detalles que se visualizan solamente en el presupuesto. Hay muchas veces que decimos, no, si me va a alcanzar el dinero, si voy a poder cubrir la deuda y resulta que llega el fin de mes y no pasa. Lo que ocurre es que uno se emociona con el dinero y entonces empieza a hacer compras compulsivas, no lo racionaliza y cuando crees que vas a pagar ya el dinero no te está alcanzando, ya el salario no alcanza. Y viene ese problema que no es de unos meses, es un problema que se arrastra de años con el agravante de que no se puede. Es un salario limitado y se está comiendo poquitos. Entonces viene deuda tras deuda para pagar deudas y se hace totalmente incontrolable. ¿Cómo hacer en este caso, doña Gabriela, cómo hacer, cómo llegó John hasta el programa a buscar ayuda? Decíamos que casi todos llegan desesperados. El caso de John también es emblemático, de hecho lo estaban presentando aquí. ¿Cómo lo ayudaron ustedes a resolver su caso? Hay una de las cosas principales es que cuando la persona llega al programa tiene un poquito de toma de conciencia de que algo no está funcionando bien y un deseo que quiere asumir un proceso de cambio. El proceso de selección se garantiza de escoger a las personas que tienen ese deseo de cambio pero que muestran un compromiso para cambiar. Y John lo evidencia, John es uno de nuestros estudiantes más destacados del programa. El programa tiene tres años, este es el tercer año y John es uno de los participantes más dedicados y que más en serio, más comprometido ha asumido este proceso. Fíjense, doña Gabriela, también hay alguna serie de consejos que estábamos verificando, producción nos tiene también detalles de algunos de estos consejos que la gente debe seguir. Hay varias partes del programa que está dividido en módulos, usted nos decía, en donde están explorando cada una de estas fases. ¿Cómo empieza el programa? ¿Cómo son esos módulos? El programa de nosotros tiene varias características. La principal es que tiene un enfoque humanista, lo que John habla de las emociones. Y nosotros trabajamos desde el tipo de familia de donde venimos, cuál es nuestra personalidad financiera, cuáles son nuestras habilidades y debilidades financieras y la columna vertebral de un proceso de cambio que es el control de gastos y la elaboración de un presupuesto. Y cosas tan específicas que asume nuestro programa el tema de la codependencia financiera, que es cuando ayudamos a personas que pueden asumirse solas, como adultas. Y que además le estamos haciendo un grave daño, ¿no? Hacemos discapacitados funcionales. Manteniéndolos uno y entonces ellos no progresan. No crecen como personas. Y en general eso trae un círculo vicioso a toda la familia también. Sí, en donde generalmente la persona lo hace para controlar a los demás mediante ayudar a esa otra persona, pero en realidad esas otras personas lo están controlando a él. Nosotros recurrimos a que por las diferentes situaciones vayan a otros grupos, van a grupos de nuevas masculinidades, van a grupos de codependencia financiera, van a grupos de atención de violencia machista, en fin, de diferentes instancias para potenciar el proceso de cambio financiero. Pero no solo hombres están en el programa, no solo hombres son los deudores también. Las mujeres también gastan mucho más y son compradoras compulsivas. Mucho más que los hombres. Eso es un estereotipo. Sí. Hay muchos hombres que les gusta comprar también. Sí, claro. Lo que pasa es que el estereotipo es que somos las mujeres, pero en realidad también son los hombres. Sí, nosotros también tenemos mujeres en el grupo. Eso es un estereotipo del machismo también, ¿no? Sí, es una creencia limitadora. Sin embargo, sí debo de decir que los hombres tienden a, cuando entran al programa, los hombres quieren una solución financiera y si no se la damos, no vuelven. Las mujeres sí tienden a quedarse más en el programa porque quieren hacer ese proceso de cambio. Aprender. Es un proceso de toma de conciencia y de reflexión para el cambio. Toma de conciencia y reflexión. También tenemos algunos consejos para sanear sus finanzas personales. Un crédito, si un crédito afectará tus ingresos, no lo tomes. Paga a tiempo tus deudas y compara los precios y la calidad. Importante consejo, ¿verdad? Importantes consejos que no solo dan programas, sino también que son consejos de la vida, del día a día. Bueno, nosotros hacemos un abordaje integral. Nosotros trabajamos el tema del presupuesto, del ahorro, de la deuda, de la codependencia financiera, de nuestra historia de vida. Todo para llegar a un proceso de redefinición de un nuevo proyecto de vida. Paga a tiempo tus deudas, compara precios y calidad. Importantísimo eso también, ¿verdad? Tomar las riendas del asunto. Pagar las deudas para no caer en mora. Nuestro eslogan se llama tomando el control de nuestras finanzas personales. Aquí en Costa Rica hay una, la sabiduría popular dice que hay que agarrar el toro por los cuernos. Nosotros decimos eso, libertad. La chanchita es un símbolo de lo que nosotros queremos hacerle a nuestros trabajadores y trabajadoras que vivan en libertad financiera. Bueno, vamos a una pausa con este bonito mensaje hoy hablando de, en estos momentos, de la salud financiera. Vamos a ir a una pausa. Al regreso volvemos con más al cierre. Seguimos con ustedes acá al cierre. Hoy analizando un tema importantísimo que tiene que ver con la transformación para poder llegar a nivel personal a saldar todas sus deudas. Por eso están con nosotros Gabriela Castro, que es experta en coaching transformacional. Y también está John Bosa, que es participante del programa de educación financiera. Hoy están conversando con nosotros sobre este tema. Quería saber, señor John, ¿qué aprendió usted en el programa de educación financiera? Bueno, ¿cómo lo resumiría? Bueno, decirle a las personas que se necesita buscar ayuda, solo no se va a salir. Hacer del presupuesto una herramienta donde nos trae a la realidad. Hacer un mapeo de deudas también, donde nos enfocamos en qué planes podemos seguir. Y hacer un plan anticipado de pago de esas deudas. Entonces, con todas esas herramientas podemos empezar a reestructurar nuestra vida de acuerdo a nuestra realidad. Y no a ese tipo de fantasía que estábamos viviendo. Hacemos ahorros y empezamos a salir de deudas anticipadas. Hay algo bien importante que dijo, que no sé si nos puede explicar Gabriela. El mapeo de deudas, ¿de qué se trata? Una de las cosas fundamentales es que la persona sabe, siente que algo está mal, pero no sabe qué tanto. El mapeo de deudas es un instrumento muy sencillo que pone pies en tierra a la gente y le dice, usted debe esto, su nivel de endeudamiento es este, del 100% de su salario usted debe tanto. Y que debe de incorporarlo en el presupuesto para saber cuánto le queda para gastar, cuánto para pagar deudas, e ir haciendo poco a poco la cultura del ahorro. Ya, y John, ¿tú te consideras que eres ahora un deudor responsable? Como dice acá este otro de los módulos del programa de educación financiera. Claro, ante las entidades siempre fui responsable, donde fui responsable fue conmigo mismo y con mi familia. Los afecté mucho, los limité muchísimo y hoy yo le puedo decir que tengo un endeudamiento saludable, bastante saludable porque estoy entre un 30 y un 35% de mi deuda y en septiembre, octubre del año pasado, yo tenía un déficit de 600 mil colones mensuales. Bastante trágico, ¿no? La situación. Y ha mejorado. Gracias a Dios y al esfuerzo que hiciste. Y al programa también. Sí, es un programa eficiente, eficaz. Ahí también, antes de endeudarte, piensa en tu futuro, dice, prepara el camino a tu jubilación, decidete a ahorrar y establece tu plan de vida financiera. Eso hiciste, plan de vida financiero. Eso hiciste, John. Exactamente. Y hoy puedo gozar de cierta libertad, cierta tranquilidad, pero me falta mucho. Y es un plan a 5 o 6 años donde me visualizo totalmente diferente. Y perdiste las deudas, perdiste las deudas, pero no perdiste tu integridad ahora. Bueno, como yo decía, es un problema de analfabetismo financiero. Así yo lo resumo. Y en el programa nos dan todas las herramientas necesarias para poder reaccionar correctamente, financieramente hablando. Y hacer un cambio de cultura. Claro. John, ¿y te preparaste o te han enseñado a prepararte para tu jubilación, para el retiro? Es una de las metas que están pendientes, pero es un proceso. Es un proceso con disciplina, ya no es impulsividad, ya no es falta de conocimiento, sino todo un planeamiento estratégico hasta llegar a alcanzar las metas poco a poco con pasos firmes. Y lo más difícil, que es la cultura del ahorro. ¿Has logrado poder ahorrar? Sí he logrado ahorrar, inclusive he paseado con ese ahorro en un tiempo muy corto para ir experimentando la sensación de poder ahorrar e ir sin deudas a compartir dos días y una noche, por ejemplo, con mi esposa. Qué bueno. Ha sido muy gratificante. Y como decía también, doña Gabriela, el cambio, la transformación personal. Emocionalmente e internamente es un cambio de la angustia, el miedo a la felicidad, a la tranquilidad. ¿Cómo hacer para accesar también a este tipo de materiales, para estar en contacto con ustedes, con el programa de educación financiera? Puede escribirnos a la dirección de correo electrónico, gacap2016.com, compartimos los materiales, está lleno de ejercicios, de reflexiones y podemos también brindarle los instrumentos del presupuesto, del mapeo de deudas, para que empiece a ordenarse financieramente. Un consejo, una recomendación, doña Gabriela, ya para finalizar. Esto es una decisión de vida, Gustavo. Si la persona desea cambiar y se compromete, puede hacerlo. El cambio no va a ser de la noche a la mañana, así como usted no se endeudó en un día, no va a dejar de tener deudas en un día, pero si se compromete como una decisión de vida, le aseguro que como mañana va a salir el sol, que puede hacer el cambio. Qué bueno. Y John, a las personas que llegaron como tú, como usted, al programa, ¿qué le dice a esa persona que está ya ahogado en las deudas? Yo lo que le digo es que busque ayuda si hay una vida de endeudamiento o algo no funciona bien y solo no va a salir. Busque ayuda con los expertos, como en el caso que yo lo hice. Y hay mucha gente deseosa de poder transmitir estos conocimientos y ayudar a salir de esas crisis financieras y tener una libertad y una tranquilidad que no lo compre el dinero. Sí, señor. Qué bonito, bonito mensaje el que hoy recibimos, el que toda Centroamérica recibe a través de sus testimonios, de sus palabras y también del aprendizaje que nos dejan en esta oportunidad para hacernos más fuertes, para valorar también las cosas que tenemos y, bueno, afrontar los problemas que nos traen caer en este tipo de situaciones. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación acá al cierre y por darnos ese aporte tan importante y tan interesante, ¿no? Que, como les decía, es un aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.